A ver si veis, ya que sabéis que es un cambio de variable Ah, pero esta se... yo creo que se ve Bueno, la derivada Porque en este que acabamos de hacer no estaba arriba, estaba abajo Pero hay que ser que aparezca la derivada Que tú veas, digas, hay una función y está la derivada ¿Está la han metido así para engañar? ¿Está claro? Nos quieren engañar Los matemáticos son malos Ahí se ve cuál es la derivada y cuál es la función Y está x al cuadrado más 1 y la derivada de x al cuadrado más 1 que es 2x De todas maneras hay que hacerlo formalmente Hay que poner t igual a x al cuadrado más 1 Luego Diferencial de t Sería 2x diferencial de x ¿Y diferencial de x quedaría? Diferencial de t partido 2x ¿Y ahora lo habrá de hacer el cambio de variable De igual que un pelo acá? No, ¿cómo queda igual? No, no Tienes que buscar cuál es la función principal Que es esta, x al cuadrado más 1 Y luego que tienes la derivada aquí Entonces al hacer cambio de variable Esta que está abajo se te va a ir con esta que está arriba Y te va a quedar algo que depende solo de t La derivada de esto, claro 2x Y la diferencia de que hay que ponerlo para luego despejar Como no hay que ponerlo para luego despejar Es porque las matemáticas son así Pero Lo hago ya Lo hago ya Alejandro que te voy a ir sirviendo ¿Lo hago o no? x al cuadrado Más 1 sería t Quédate al cuadrado Diferencial de x y diferencial de t partido 2x Entonces quedaría la integral De 1 partido t cuadrado Yo lo pondría así Y aplicando esta fórmula Integral de x elevado a n Y aquí elevado a n más 1 Partido n más 1 Queda T elevado a menos 1 Partido menos 1 O sea Menos 1 partido t Y deshaciendo el cambio de variable Sería menos 1 partido X cuadrado más 1 X cuadrado más 1 Que bonito Que alegría Sabe hacer las cosas Es una pena que no se vea como los músculos Sale a la calle No Wey Tu pedazo de músculo de integrati en este No No Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 Más 2